Dentro de las actividades realizadas por la Administración 2016-2018 de Chapa de Mota, encabezada por la licenciada Leticia Cepeda Martínez, se llevó a cabo la entrega de apoyos en las localidades de La Palma y el ejido de Barajas. La primaria Benito Juárez de la comunidad La Palma fue apoyada con mano de obra en la rehabilitación del comedor de la institución y se entregó un vale de 13 bultos de Pegasulejo. La ciudadana Angelina de la Cruz Hernández, primera regidora en representación de la licenciada Leticia Cepeda Martínez, señaló que el ayuntamiento realiza las gestiones correspondientes para obtener recursos a favor de los chapamotenses. Las necesidades son muchas, pero el recurso es muy poco. Pero ella, siempre preocupada, sigue tocando la puerta para seguir gestionando apoyos y poder atender a las necesidades. Además, en esta misma comunidad se otorgó un vale de material para la construcción de un puente de agua pluvial, el cual consta de 2.5 toneladas de cemento, 1.5 toneladas de mortero, dos viajes de arena, un viaje de grava, 25 piezas de varilla de media y de tres octavos, un viaje de piedra, 30 kilos de alambre recocido y 4 kilos de clavos en diferentes tamaños. Cabe señalar que la Administración 2016-2018 de Chapa de Mota realizó el banderazo de arranque de esta obra. Por otra parte, la primaria José María Velasco de la localidad de Giro de Barajas fue apoyada con mano de obra para la realización de dos bases para los tinacos de los sanitarios. En su intervención, la profesora Ema Luna Germán, directora escolar, mencionó la importancia de trabajar conjuntamente con las autoridades municipales para el desarrollo del municipio. De manera conjunta podemos realizar esta y otras actividades que podamos tener en mejora y en pro de la educación de nuestros alumnos. Reportó Julio Morones.